Y un fallido operativo de la Secretaría Nacional Antidrogas terminó de la peor manera posible el sábado último. Esto ocurrió en la localidad de Nueva Italia. Una niña de tan solo 3 años de edad se llevó la peor parte. Fue alcanzada por un tiro, un disparo, a la altura de la cabeza. Ella viajaba junto a su tío, un hombre de 30 años, y sus abuelos a bordo de una camioneta que fue rociada por efectivos de la Senat. Por fortuna los abuelos se salvaron. El tío de 30 años se debate entre la vida y la muerte. Caída de la tarde en Nueva Italia. El paseo familiar parecía tranquilo en la brevedad, pero de repente aparecieron dos camionetas y comenzaron los disparos hacia el rodado de las víctimas, sin mediar palabra. La camioneta blanca del ingeniero. Pues yo no sabía quién va, era si nosotros llegábamos recién acá. Y atrás venía el Jailu, dos Jailu negros, y disparaban así por todos lados. Por todos lados, y atrás venía el camioneta de la fiscalía también. En ese, entrando ya casi al cañar, yo ya me refugié y ya no vi más nada. Dos balas en el pecho y una en la cabeza alcanzaron a Alessandro Cenotti, en tanto que a la pequeña le impactó un proyectil en la cabeza. Pero esto no termina aquí, pues los antidrogas irrumpieron abruptamente en la vivienda del encargado del sitio. Y nosotros nos refugiamos en el baño, con temor, porque yo dije lo que nos había matado, porque ellos se iban disparando. Ellos en ningún momento se identificaron y me dijeron que venía a buscar algo o nada. Solamente me preguntaban quién está más. Nosotros tres nomás estábamos ahí. Me dijo, a mí gente ya puede buscar, pero yo que apetezca la vivienda. Los detenidos son Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Cristian Omar Morán Galeano, Miguel Antonio Chaparro, Virgilio Amado Chávez, José del Rosario Sánchez, Ignacio Alcides Sosa, Luis Ángel Servian Rotella, Emilio José Val Sánchez y José Domingo López Orrego. Hasta el momento están imputados por lesión grave y se solicitó la prisión preventiva. El fiscal que ordenó el operativo fue el antidrogas Carlos Alcaraz. Hemos realizado la declaración indagatoria de los nueve procesados. ¿En ese punto ellos fueron a declarar, se abstuvieron? Se abstuvieron de prestar declaración. Las armas de los agentes serán analizados para las pruebas de nitrito y nitrato.